Para racionalizar, es decir, para eliminar la raíz cuadrada que está debajo, primero copiamos todo exactamente igual y ahora multiplicamos al de arriba y al de abajo por la raíz cuadrada que estaba debajo, o sea, por la raíz cuadrada de 3. Justo así. Listo. Ahora, como hay multiplicación de fracciones, se multiplica de frente, así. Primero, arriba. 18 multiplica a la raíz cuadrada de 3. Ahora, debajo, como se están multiplicando números iguales, se coloca una sola vez, pero con exponente 2 porque son dos iguales. Y siempre el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada y solamente quedaría 3, ¿verdad? Y como hay multiplicación, se puede simplificar el 18 con el 3. Es más, 18 con el 3 es división exacta, ¿verdad? 18 entre 3 es 6. Y acompaña la raíz cuadrada que está ahí. Y listo. Este sería el resultado. No olvides que se puede simplificar porque esta raíz ya se fue con el exponente 2. Respuesta final. Adiós. Gracias.